Sin camisa, como droga es la prendida Tiene una cordella de rock y una vieja bailarina Especial y medio quemona, mucho cuidado con la vida Que va alegre con su cueca, medio quemona en las tortillas Que mi sola me canten la vida, hay cuidado que me queman Hay cuidado que me queman, hay cuidado que me queman Hay cuidado que me queman, hay cuidado que me queman Hay cuidado que me queman, hay cuidado que me queman Hay cuidado que me queman ¡Woohoo! ¡Ya vamos, vamos, weuuu! No te doy el tartarazo para...